¡Hola, Donto Vloggers! Soy la doctora Paulina Toledo, cirujana dentista. Si nunca has visto mi canal, bienvenido. Suscríbete, suscríbete aquí abajo. Hoy voy a hablarles sobre lo que son los dientes de Turner. También se reconoce como hipoplasia de Turner. Es una anomalía donde un diente permanente de reemplazo presenta lo que es un defecto hipoplásico local en lo que es la parte de la corona. Esto es producto de un proceso infeccioso o de un traumatismo originado por lo que es el diente temporario o el diente de leche. Que ese diente de leche presenta alguna infección y se lo pasa, se lo transmite a lo que es el diente permanente que está en la parte de abajo. O también es asociado también a traumatismos en la zona. El diente de Turner, como ya les comentaba, es una hipoplasia de un diente permanente de reemplazo que es causada generalmente por una infección periapical del diente temporal o del diente de leche que provoca lo que es una necrosis ameloblástica focal en un germen permanente. En la radiografía que les voy a poner por aquí, por aquí arriba, vamos a poder observar lo que es la hipoplasia de Turner en un organetario aún sin erupción. Los dientes de Turner, como ya les comentaba, pueden ser causados por la extensión de una infección periapical de su predecesor dentario o por un traumatismo de lo que es el diente temporal mientras la corona está en formación. Voy a colocar también la imagen de otro órgano dentario que también está hipoplásico. En los dientes de Turner vamos a encontrar desde lo que son opacidades hasta mutilaciones coronarias. Les voy a poner aquí una imagen que a la izquierda van a ver un diente temporal o un diente de leche infectado y a la derecha van a ver lo que es el diente ya premolar erupcionado, ya afectado como diente de Turner. Radiográficamente los vamos a ver, se va a caracterizar por lo que es una corona con irregularidades en el esmalte asociadas con un contorno del diente afectado. La región de la corona implicada puede aparecer con zonas radiolúcidas mal definidas. En los dientes de Turner, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser maramente estético, se va a poder colocar para que se vea un poquito mejor el diente, una resina, una carilla, cualquier cosa que le pueda mejorar la estética al paciente. Adiós, bloggers, esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal, darle like a este video, seguirme en todas mis redes sociales y los veo hasta el próximo video. Adiós, bye. Gracias. 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 Gracias.